Miren, tremenda marca que nos da aquí. Amigos, la verdad es que la aventura del día de hoy no iba a ser así. Me río por risa de nervios. Ay, ay, ay. Bueno, adentro de cañadas y de bordos y sorteando toros. ¿Está bien, Fobenas? Hoy venimos ampliando nuestra colección. ¡Ja, ja, ja! Y si se fijan, es un camino muy transitado por bicicletas, más que nada. Vean cuántas rodadas de bicicletas hay. ¡Órale! ¿Y qué es lo que saca de los chichimecas o de español? Vamos a aprovechar y vamos a darle, a ver qué nos sale. Aquí tenemos un 13 fijo. Sabía, sabía que en este camino íbamos a encontrar cosas, chamacones. ¡Yo sabía! ¡Se los dije, se los dije! ¿Qué tal, chamacones? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien, como cada vez que nos vemos por aquí en este, su canal. El día de hoy vamos a tener una aventura totalmente diferente. Hoy vamos a tener una aventura para prospectar. Ya empezamos la caminada. No vamos a caminar tanto como en otras ocasiones. Sin embargo, sí vamos a caminar un poquito hacia lo desconocido. Vamos en teoría sin rumbo, aunque nada más el camino nos lleva a un solo lugar. Esto de venir platicando y subiendo está, está cansado. Bueno amigos, ¿cuál es el plan para el día de hoy? Les voy a comentar. El día de hoy quiero encontrar rastros de un antiguo camino real. Voy a ir a un camino por el cual transito yo bastante desde hace 10 años. Y voy a empezar a buscar indicios de señales de Tepalcate, de objetos, de piezas, para ver si realmente eso era un camino real principal que venía conectando a varias haciendas hacia la ciudad de Aguascalientes. Entonces, es un tramo que va a estar muy lleno de basura, pero la ventaja es que hay bastantes árboles. Así que vamos a protegernos del sol con estos arbolitos. Y de verdad, espero, espero que tengamos suerte. Allá a mi izquierda, al fondo, está Aguascalientes. Entonces nos vamos a acercar a un camino que está aquí arriba, que lleva hasta allá. Según yo, es una antigua conexión. Así que espero quitarme la espinita. Ahora vamos a ver si encontramos algo en los alrededores. No hay vestigios de haciendas ni nada antiguo a los costados. Al menos lo que se alcanza a ver desde el camino. Tal vez más adentro sí haya. De hecho, es seguro que hay. Pero nosotros no vamos a entrar hasta allá porque son propiedad privada. Pero vamos a caminar sobre el camino. Así que, bueno amigos, pues espero que disfruten de esta aventura rara, diferente y de prospección. Y vámonos a una aventura más, aquí, en Banderdetector. Miren amigos, es lo que les digo. Esta zona es bastante transitada ya. Obviamente hay pedazos de Tepalcate, pero no son para nada antiguos. Esto es nuevo, vean cuánta basura. Va a ser un camino muy, muy lleno de basura. Pero nosotros nos vamos a salir como de la parte más transitada, por decirlo así. Y nos vamos a aproximar hasta el fondo. Vamos a meternos, yo creo que, ahorita un kilómetro sobre el camino. Para quitar estas partes donde hay como que mucho tráfico y mucha basura. Para ver si nos podemos hacer hacia los lados. Y en pequeños terrenos, ver si podemos prospectar y sacar algo de piezas. Miren, aquí tenemos este maguey. Pequeñito, pero pues no. Para que esté aquí solo y abandonado, es muy raro. Y miren estas nopaleras. Por el tamaño que tienen, ya las veo que sí son algo antiguas. Y el tamaño de estos mezquites, mírenlos. Entonces, aquí hay un claro adelante. Vamos a ver si por ahí, a lo mejor tenemos un poquito de suerte. Y aquí tenemos la primera marca. Un 2221. Vamos a ver qué hay aquí. Está muy a ras de la superficie. Ah, ya. Nuestra primera marca, papel aluminio. Ahí sigamos. Miren, aquí vengo en esta zona que es un campo abierto que les comento. Y este... Hay basura, se alcanza a percibir basura. Y todavía estamos muy cerca de casas, de civilización. Pero hay agujeros. ¿Con qué fin habrán hecho estos agujeros? Y no sé si habrá sido a lo mejor algún perro, un caballo. Pero miren, aquí hay uno. Aquí hay otro. Acá atrás me encontré otros. Miren, ahí hay otro. Y aquí hay otro. Está muy raro que alguien ya haya empezado a buscar cosas aquí en esta zona. Porque como que no es muy conocida. Y aparte, en teoría, no hay nada. Miren, aquí hay otro. Achis, qué raro, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir dándole nosotros. A ver qué encontramos. Aquí a un lado de mí va el camino, miren. Entonces, pues vamos aquí paralelos a ver si nos encontramos algo nosotros, chamacones. Aquí tenemos un 13 fijo. Vamos a ver qué sacamos de ahí. Ay, ya lo vi. Un clavo, miren. Un ganchito. Sigamos. 29.31. Es lo que nos dio aquí una marca. Más papel aluminio. Venimos caminando. Y viene saliendo pura basura. Y muchísimo papel aluminio. Yo ya sabía. Es que está muy, muy contaminado el camino. Pero quiero llegar hasta una parte más adelante. Donde hay una arbolada. O una línea. Como una alameda de puros mezquites. Está muy fresca esa zona. Por eso quiero llegar ahí. Para ahí no estar batallando con el sol. Porque, miren. Hay nubes a los alrededores. Pero exactamente acá donde está el sol. Nada, nada. Aún no se siente mucho. Porque todavía es temprano. Pero al rato que vengamos de regreso. Vamos a sufrir con el sol. Mientras tanto, miren. Vengo disfrutando del camino. Es un camino muy bonito. Hay bastantes nopaleras. Bastante mezquite. Mucha vegetación. Y si se fijan. Es un camino muy transitado por bicicletas. Más que nada. Vean cuántas rodadas de bicicletas hay. Todo el camino está así lleno. Como les comento. Es uno de los caminos principales. Que vienen de acá del cerro. Se puede decir del Cerro del Muerto. Hacia Aguascalientes. Entonces. Este es un camino por el cual yo he transitado. No sé. En los últimos 10, 12 años. Yo creo que he pasado por aquí. 100 veces o más. Entonces ya más o menos tengo ubicados. Unos puntos. Es que estaba escuchando. Si vienen rodadas. De ciclistas. No me vayan a apachurrar. Para hacerme a un lado. Y este. Hay un puentecito viejo aquí adelante. Y es una zona de mezquites muy grandes y muy viejos. Y por eso me atrae tanto la zona. Quiero explorarla. Hoy tenemos tiempo. Hoy no nos fuimos hacia el lado de la presa. Así que vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Vamos a buscar. Y a disfrutar de estos chamacones. Acompáñenme. Así que vamos a seguirle. Aquí tenemos un 34 fijo. Y lo traigo en modo moneda. Para eliminar el papel aluminio. Entonces. Pues vamos a ver que nos marca con un 34 fijo. Eliminando el aluminio. Está aquí abajo. Nomás requiere una marca buena para saber que el camino es lo correcto. ¿Qué tal? Buenas. Hola amigo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Ya andas echando tesoros o qué onda? Ya. Ya andamos echándole. ¿Y si has sacado algo? Pues de aquel lado de la presa. Allá en la presa. Y en el camino del pantano. Y de aquel lado sí. Allá sí han salido cosillas. Pero aquí hoy vine a explorar. Dije voy a caminarle aquí. A ver qué hay. Está bonito por acá. Sí. Sí. Orale. ¿Y qué es lo que saca? ¿De los chichimecas o de español? No. Más que nada colonial. Porque los chichimecas pues no lo detecta esto. El aparato de la piedra y eso. Pues no. Pero. Así que unas canillitos o moneditas. Qué padre. Cosillas ahí andamos también echándole. Es buen hobby. A ver perdimos la marca. Sí la saqué. Creo que ya la sacamos. Pero no sé dónde quedó la marca. Vamos a ver. Se nos fue la marca jóvenes. Hasta acá. Hasta acá la venimos a aventar. Ay miren. Eliminamos el papel aluminio. Pero no eliminamos las pull tabs. Bueno. Ni modo. A seguirle. Como un 52. Vamos a ver qué sacamos aquí. Miren. Aquí está. ¡Ah! ¡No manches! ¡Se sacamos una moneda! Sabía. Sabía que en este camino íbamos a encontrar cosas chamacones. Yo sabía. Se los dije. Se los dije. Miren. ¿Qué moneda es? Es nueva eh. Es un madero. Es la primera vez que saco un madero. Mi primer madero chamacones. Qué chido. Ay cuánto tiempo tenía que no sacaba una moneda que se entendiera. Ya ven que la otra vez sí saqué una moneda. Pero no se entendía nada. Un madero de 1987. Digo. No es algo antiguo. ¿Verdad? Así de 100 años o 200 años. Pero para mí es mi primer madero. Y salió en la zona chamacones. Yo les dije. Yo les dije. Hay mucha basura. Llevo ya mucha basura. Y me estoy encontrando a muchos amigos ciclistas. Entonces. Está padre. Me vengo divirtiendo. Y tenemos una moneda. Bien chamacones. Vamos a ver qué más nos sale aquí. Nuestro camino real. La verdad no es camino real. Bueno. ¿Quién sabe? Vamos a seguir buscándole. Miren. Tenemos otra marca. No me da numeración. Ah. Ya me dio un 32. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Un 32. Medio fijo. Está muy en la superficie. Porque se ven los dos picos. Bueno. No estaba tan en la superficie. Ya me emocioné. Ya me emocioné. De verdad. A ver. Si está un poquito abajo. Eso me agrada. Entre más abajo estén. Ay miren. Aquí está. Miren. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? Un cuchillo. Un fierro. Un alambre. Una varilla. Ja ja ja. Sea lo que sea. Es otro objeto. Y está medio grande. Ay miren. Un pedazo de herradura. Ay. Cuando los veo así. Siento que van a ser manijas de agarraduras de cuchillos. Bueno. Una herradura. Ya tenemos la mitad de la suerte del día. Lista. Ahí tenemos un 28. ¡Vamos! Anda de este lado. Aquí está. Es nada más una bolita. De metal. Sigamos. Estaba tapando el agujero y le pasé encima el detector. Y me marcó un 35, 38 por algún aquí. Vamos a ver qué sale. Aquí. Miren. A un epita. A un pita. Pero salió esto. Miren. ¿Qué es? Es un mecatito. Con este fierrito. Hubiera estado en la presa. Diría que es un plomo. Pero yo creo que esto más bien era un colguije. Vamos a ver qué más está sonando aquí. Vamos a ver qué más está sonando aquí. Aquí traigo. Miren. Aquí está. Era otro. ¿Qué es? ¿Qué son estas cosas? ¿Alguien de ustedes sabe qué es esto, amigos? Miren. Y aquí. Me da un 46, 45. Muy fijo. Miren. Es otro. Aquí está otro. ¿Qué serán estas cosas? Hola, viejo. Buenas. Yo ya encontré el tesoro. Llevo unos fierros nomás y unos alambres. Ahorita a ver si me encuentro aquí algo en la orilla. A ver si. Ahí va más adelante. Está un cuartillo ahí. Qué le... Tenemos un 44, 52, 44, 47 en artefacto. Es posibilidad de moneda. Por eso se los empecé a grabar, amigos. Vamos a ver qué sale. Aún pita, pero no sé exactamente dónde está. Y no le quiero pegar a la pieza. Entonces la estamos rodeando. Ay, agujerito. Sigue poniendo acá abajo. No sé si es abajo o si está acá de este lado. Vamos a hacerlo yo más grande de este lado. ¿Saben cuál es el problema fundamental del álgebra? No, ¿saben cuál es el problema? Que la batería no se me cargó completamente. Y traigo muy poca batería, amigos. Entonces, eso va a hacer que no pueda estar grabando tantas piezas. Porque si no, nos vamos a quedar sin pila bien rápido. Pero bueno. Mientras aprovechemos y tratemos de ver qué hay aquí. A ver qué es esta marca. Porque ya me hizo hacer. Este es el hoyo más grande que he hecho el día de hoy. Ah, ya salió. Miren, acá está. ¡Miren lo que sacamos! ¡Qué chido, chamacones! Miren. Una lengüeta de armónica. ¡Mi primera lengüeta de armónica! ¡Tarararó! ¡Uh! Me cansó. Me cansó la marca. Pero valió la pena. Mi primera lengüeta de armónica. Excelente. ¡Uh! Sigamos. Ya ven, chamacones. Yo sabía. Yo sabía que íbamos a encontrar piezas. No son muy antiguas. No son coloniales. Más sin embargo. Son pedacitos de historia. Nos cuentan la historia que pasaba por estos caminos. Hace algunas décadas. ¡Ah! Sigamos. 36.35 modo moneda. Pita durísimo este. Aquí está, miren. Nuestra moneda. Una tapa. Sigamos. Miren. Tremenda marca que nos da aquí. 57.61. 59.61. 60.61. En modo moneda. Vamos a ver qué es esto, jovenazos. Vamos a ver. ¿Qué nos sale? Aquí. Ya salió. Miren, aquí está. ¿Qué creen que sea? ¿Creen que sea una moneda? ¡Ay, no! Creo que va a ser una colcholata. ¡Ja, ja, ja! Sí fue una colcholata. ¡Ah, demonios! El detector no elimina las colcholatas en modo moneda. ¡Ay! Bueno. Pensé que iba a ser una moneda, la segunda. Pero está bien, sigamos, sigamos. Miren. Déjenme. Guardo mis cachivaches. Tapo el agujero. Como si nada. En modo moneda, estoy cerca del lienzo. Miren. Y aquí cerca del lienzo. Les hago. Miren. Les iba a decir que no detecta el alambre de lienzo. Casi no lo detecta. Miren. Lo detecta muy poquito, pero esto me permite buscar aquí abajo piezas. Miren. Sin que me meta interferencia el alambre. Bueno. Vamos a seguirle. Un 42, 44 aquí abajo. ¿Qué será, amigos? ¿Tenemos el talento? ¡Ah! Ya lo vieron. Tremenda pull tap de las grandes. ¡Híjole! Sigamos, sigamos. No, amigos. Perdón. No se los grabé. Pensé que iba a ser una colcholata. Y no es una colcholata. Es una moneda. Déjenles comentar cómo estuvo la maniobra. Pasé el detector en modo moneda y me daba dos marcas. Una por acá y otra por acá. Pero muy bajas. Y luego lo cambié en modo artefacto. Y me daba 17, 16, 23 y así números bajos. Pero muy fuertes. Y con tono muy chillón. Y dije, va a ser una colcholata. Y le empecé a picar. Y ya rasqué. Y salió. ¡Perdón! Saben que vengo ahorrando la batería. Ni siquiera sé qué es todavía. A ver, vamos a ver qué es. Vamos a ver qué moneda nos salió. Miren, está más chiquita que la anterior. Ahí, miren, le pegué. Aquí le puse mi firma. Es que de verdad yo pensé que iba a ser un bilfier, una corcholata. Ay, me duele haberle pegado. Normalmente siempre hago el molcajete más grande. Pero definitivamente pensé que iba a ser una corcholata o un fierrillo sin importancia. No manchen, dos monedas. No manchen. ¿Cuándo me había pasado esto? Y este creo que es un... Es una de 20. De 50. 50 pesos de 1985. Miren. Un Benito Juárez. Un Juárez de 1985. Miren, ahorita lo limpio bien y les pongo la fotografía. Pero aquí está nuestra moneda del día de hoy. Es la primera que saco de estas también. Hoy venimos ampliando nuestra colección. ¡Ja, ja, ja! Sigamos, sigamos. Ya llevamos buen rato caminando, ¿eh? Como quiera la ida. El regreso es el que me va a pesar porque es pura subida. Pero vamos a echarle. Miren, amigos. Es nuestro día de suerte. Ahorita me encontré con el dueño de aquí, de este terreno. Y le pedí permiso para que me dejara entrar. Y me dijo, sí, usted entrele y busque el tesoro. A ver si lo encuentra. ¡Ja, ja, ja! Entonces, pues vamos a aprovechar, amigos. Ya sacamos dos moneditas. Este, unos plomitos con mecates, con cuernitas que no sé qué son. Pero me voy a regresar aquí de este otro lado. Aunque no voy a llegar hasta donde saqué las monedas, ¿verdad? Pero le voy a dar para allá. Y me voy a meter aquí junto al río. Miren, aquí va un río. Y estas mezquiteras grandes. Entonces, hay basura. Obviamente, pues vean. Ya sacé varias colcholatas. Pero, bueno. Aquí tengo la primera marca adentro del terreno. De los señores. Entonces, me sonó bien. O sea, la numeración es alta. Miren. ¿Dónde está aquí? Miren. 93, 97. Puede ser a lo mejor algo de basura. O algo de fierro. Porque son numeraciones muy altas y no creo que sea plata. De hecho, aquí está, miren. Una lámina. Pero, bueno. Tenemos acceso a la zona. Entonces, pues vamos a limpiarles el terreno. Ya que nos dieron chance de entrar. Vamos a darle a ver qué sacamos aquí, jóvenes. Miren. Ya que entramos. Nos encontramos esto tirado. ¿Saben lo que es? Yo sí, porque yo tengo una de estas. Aquí van montadas las cámaras. Normalmente las cámaras de acción. Y este va amarrado al manubrio de la bicicleta. Para ir grabando. Alguien lo rompió y nomás lo aventó para acá adentro. Pues bueno, vamos a limpiar aquí la basura y nos lo llevamos. Aunque ya no sirve. Bueno, nomás hay que ponerle el tornillo que va aquí. Yo lo tengo. Pero la parte de arriba ya está rota. Entonces ya esto ya no sirve. Pero se puede hacer algún experimento para poner algo fijo. Vamos a llevárnoslo. Tenemos un 40, 46. Vamos a ver. ¿Qué no sale aquí en el 40, 46? ¿Ya vieron que brincaba la moneda? Digo, porque ya llevamos dos. La verdad creo que puede brincar otra colcholata. Colcholata. Sigamos. Ay, por aquí no puedo cruzar. No tienen por acá. Miren amigos, nos comentan que hay unas tapias. Más para allá. Nomás vamos a ver por dónde brincamos aquí el río. Porque está muy profunda la cañada. Vamos a ver si encontramos esas tapiesillas que nos dicen que están por acá. Esto es un poco de exploración, amigos, y aventura. Ay, no inventen. Está bien profundo. No sé por dónde voy a cruzar. La verdad es que no encuentro bajada, eh. Yo creo que me voy a tener que ir todo derecho por acá arriba. Ay, creo que ya las vi. Miren, creo que se ven allá abajo de ese mezquite. Creo que ahí se ven las tapias. Bueno, no sé. Vamos a darle. Vamos a ver por dónde atravesamos, para qué lado. Más aventura, chamacones. Siempre hay aventura. Qué mal, qué mal que se me está acabando la batería. Me queda como 15% de pila. Pero bueno, vamos a echarle. Ahorita les platico cómo nos va. Pues miren, amigos, creo que por aquí ya pude bajar. Y por aquí va a salir el cruce. Pero no quiero caminar por ahí arriba porque de repente le tengo miedo a las alturas. Y no me quiero caer. Vamos a ver si por acá puedo cruzar. Ay, no. Malabar es que tiene que hacer uno por la aventura. Sí, ¿no creen que me río por risa de diversión? Me río por risa de nervios. Ay, ay, ay. A ver. Dijeron que tuviera cuidado con los burros. Porque son ellos bravos. Entonces, pues ya llegamos aquí. Vamos a ver. Brinco aquí. Es uno de aterrizaje. Ya estamos del otro lado. Ahora a subir. Vamos a buscar las tapias. Ya las vi. ¿Ya las vieron? Mírenlas. Ahí está. Llegamos. Llegamos. Vimos con las tapias. Aquí está. Aquí está. Como cazador de tesoros. Así que miren. Sin querer queriendo. Y sin venirlas buscando. Nos encontramos. Estos cuartitos de adobe. ¿Por qué me traje tan poquita batería? No son muy viejos. Miren, aquí hay ladrillo. Esto tiene ladrillo. Entonces no son tan viejos. Pero nos sirven. Si es una zona que estuvo habitada. Y nadie ha venido a buscar. Tal vez encontremos herramientas. O algo de joyería. O algunas que otras moneditas. Vamos a aprovechar y vamos a darle. A ver qué nos sale. Miren, te falcate. Te falcate. Te falcate. Su primera marca en la zona es de un 32 a un 68. No lo marcó ahí. Está aquí abajo. De este otro lado. Viene en el terrón. Viene en el terrón. Ah, ya lo vi. Es un alambre. Es nada más un alambrito. Miren. Un clavito. Un clavito. Nuestra primera marca. Tenemos una marca interesante. Miren. En modo moneda. 55, 57, 60. Vamos a ver qué sale. Rápidamente. Porque se nos acaba la batería. Ah, esto no es. Es que es al pinpointer. Miren, está aquí abajo. Vamos a ver qué es. Ah, ya lo vi. Aquí está. Miren, esta es la minota. Y era una lámina. ¿Por qué? ¿Por qué detectas las láminas como si fueran monedas? Detector. Bueno, lámina. Sigamos. 76, 80. Ay. Vieron. Desde aquí empieza a sonar. ¿Alce un laminón gigante? ¿O una de 8 reales? Ja, ja, ja. Ay. Si fue un laminón gigante. Ja, ja, ja. Ay, sigamos. Aquí me dio una marca de 36. Si lo aventamos hasta por acá. Ah, ya era una punta. Ja, ja, ja. Sigamos. Aquí tengo un 76, 55. Que suena fuertísimo, eh. Bueno, en el detector suena fuertísimo. Ya sabes, con esta marca ya nos despedimos, chamacones. Esa es la última que saco. ¿Por qué? Hay que emprender un largo recorrido de regreso. De porción ahorita hice una maniobra que no me esperaba. Y anduve adentro de ríos. Bueno, adentro de cañadas. Y de bordos. Y sorteando toros. Ja, ja, ja. Pero como ya no traigo batería. Decidí ahorrar todo para el regreso. Vamos, que sea una marca buena ya para despedirnos. Con esta. Y emprender largo camino de regreso. Al terreno. Ya salió. Aquí está. Era esto. Ay, miren. Nada más era un pedazo de plomo. Ah. Bueno. Emprendamos el camino de regreso. Va a ser una larga caminata. Bueno, pues ya llegamos. Ya descansamos. Y aquí está lo que nos encontramos el día de hoy. Y miren nada más. Sacamos estas tapotas gigantes. Ahí cerca de la casita de adobe. De los cuartitos de adobe que nos encontramos. Ahí prácticamente fueron todas las láminas grandes. Lo que nos encontramos. Espero que podamos regresar. Para hacer una búsqueda más tranquila. Y ir más preparados. Pero aquí está el resto de cosas. Si se fijan. Si salió mucha basura. Papeles aluminios. Tapaderas. Láminas. Alambres. Clavos. Pues ahora sí que bastantes fierros. Nos encontramos esta. Ya saben que es para agarrar las cámaras de acción. Este. Yo he visto esto en algún lugar. Esta forma yo la he visto en algo. Pero la verdad es que ahorita no me acuerdo. Si alguien sabe que puede ser. Pues adelante en los comentarios. Por favor. Ahí echemos la mano para saber eso. Y todas estas que salieron juntitas. Aún sigo sin saber que son. Pero bueno. Esto es lo que nos encontramos en la aventura del día de hoy. Y lo prometido es deuda jovenazos. Como se los debía. Desde la vez pasada. En esta ocasión. Les voy a mandar a todos. Saludos. Saludos en persona. Esta vez no los voy a escribir. Así que pues le mandamos saludos. A nuestra amiga Margarita Cruz. Siempre presente. Bueno la verdad es que son bastantes. Así que me voy a ir un poquito más rápido. Pero ya saben que van con el mismo efecto. Para todos ustedes chamacones. Que siempre nos están escribiendo. Por aquí. Nos comentan. Nos dan sugerencias. Nos sacan de duda. Le dan like a la página. Comparten los videos. En fin. A toda la comunidad que nos escribe. Muchas gracias. Entonces miren. Aquí. Tengo la lista del celular. Del último video. Que por cierto va bastante bien. Muchas gracias por su apoyo. Pero bueno. Les mandamos saludos. A Margarita Cruz. A Baki Coins. A Duo Detection. Mari Castellanos. Margarita Cruz otra vez. Catalina Fierros. Leticia Gutiérrez. Margarita Cruz. Gilberto Santiago Cachón Madariaga. Catalina Fierros. Socoyotzin Moctezuma. Rafis Aventuras. María Ester Vázquez. María Ester Vázquez Rosa. José Soto. Chamacón. Leticia Gutiérrez. Detector Elufa. Bien. Chamacón. Va el canal creciendo. Échale ganillas. Silvia Jiménez. Saludos. Eloy Romero. Lady Buo. Saludos amiga. El buen Guerrero Detector. Mari Castellanos. Catarino Becerra. Adrián Ramón Hernández. Antonio Castillo. El Profe Perrín. Loco R.A. María de Lourdes Martínez. Manuel Márquez. Detec Nerife. Saludos hasta Tenerife, amigo. Mexican Digger. Eleazar Marroquín. Tony Villegas. Benjamín Valle. Antonio Guerrero. Rodolfo Jiménez. Israel Roque. Olga y Héctor. Lallín Solís. El buen Octavio. Juan Barajas. Quillo Detector. Es que la primera vez le puse Quillo Detector. Uno se va con la finta. Saludos chamacón. Juan Franco. Zacatecas Detector. Detectando en la Ciudad de México. Sergio Maldonado. Saúl Ortiz. Detectando Metálex. Buscando Oro TV. Emilio Reséndiz. Moroco Martínez Frausto. El buen Gamatero. Chamacón. Saludos. Detectorismo Mineiro. Elvin Trujillo. Pedro Leiva. Rodolfo Valencia. Miren, estos todavía no los contesto. Estos son más nuevecitos. Ahorita les voy a contestar. Ahorita les voy a contestar, chamacones. A ustedes que todavía no los contesto. Van de Detector. Ese soy yo. Vamos a ver quién escribió. Aquí Leticia Gutiérrez. No puede faltar. Excelente. Muy bien, jovenazos. Pues bueno, pues muchas gracias como siempre por todo su apoyo. Si ven, la verdad me divierto. Me entretengo. Y nos sirve para retroalimentación todos sus comentarios. Sigan comentándonos. Ya saben, apóyennos con los likes. Miren cómo vamos a este video. Bueno, se ve borroso todo. Ah, ya le piqué. 322 likes. 12 dislikes. 8,693 vistas. Vaya que este video agarró fuertecita. Muchas gracias. Y eso es solamente por el apoyo de todos ustedes. Chabacones, pues yo me despido para no ser el video más largo. Espero que les haya gustado esta aventura. Que fue un poco rara. La verdad, pensé que iba a ser más cortita. Pero ya ven, nos fuimos y nos encontramos hasta esos cuartitos de adobe. Así que vamos a ver la siguiente aventura. Si regresamos y nos vamos más preparados. Porque tenemos otra sorpresa por ahí. Para ir a buscar. Que no la mostré en este video. Pero en la siguiente, seguro que la verán. Pásense un bonito día. Tengan excelente fin de semana. Y nos vemos en la próxima aventura, chamacones. Hasta la próxima. Ay, por cierto. Para los que preguntan. Que es lo que hacemos con todo eso. Pues miren, lo limpiamos. Lo catalogamos. Y, tarán. Acá tengo mis cajitas. Ah, ¿se acuerdan del helicóptero que sacamos en la playa? Acá tengo mis juguetas. Pero luego les enseño esto con calma, chamacones. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!